Si cuando llegas a su casa a estar, la luz en penumbra no es casualidad Es ella que quiera un hombre devorar, déjate llevar por su sensualidad Y cuando sientas que volando vas, y estés cabalgando sobre su volcán Un cielo celeste te acariciará, y el sol de su cuerpo te debetirá Y cuando la noche empiece a crecer, esa mujer te puede enloquecer Si no respondes una y otra vez, terminará contigo Hombre, hoy quiero confesarte de hombre a hombre Que cuando estés conmigo no la nombres, que ha sido mi vida Mis noches perdidas, pasión y dolor Hombre, hoy quiero confesarte de hombre a hombre Que busco en el alcohol borré su nombre, calmar este infierno Que entrego contendo, por ver si olvido Y más la recuerdo Y tarder hace tiempo sin querer, el alma y la vida por esa mujer Que sabe tener los hombres a sus pies, como hizo conmigo usándome hasta ver Y cuando la noche empiece a crecer, esa mujer te puede enloquecer Si no respondes una y otra vez, terminará contigo Hombre, hoy quiero confesarte de hombre a hombre Que cuando estés conmigo no la nombres, que ha sido mi vida Mis noches perdidas, pasión y dolor Hombre, hoy quiero confesarte de hombre a hombre Que busco en el alcohol borré su nombre, calmar este infierno Que llevo por dentro, por ver si no olvido Y más la recuerdo